Los tres enfados del príncipe Guillermo con su hermano Harry tras el cáncer de Carlos III. Los hermanos llevan años enfrentados y no parece que ninguno esté por la labor de arreglar la situación, pero el comportamiento más reciente de Harry no ha gustado nada a Guillermo. En medio de la complicada situación que se está viviendo en la Casa Real Británica tras haberse anunciado hace poco que el rey Carlos III, 75 años, padece cáncer, la cosa no mejora con la tensa relación que viven sus hijos, el príncipe Guillermo, 41 años, príncipe de Gales, y el príncipe Harry, 39 años, duque de Sussex. La situación entre los hermanos se ha deteriorado de tal manera que muchas personas se preguntan si alguna vez se volverán a hablar. Y a todo esto debemos suma que a Guillermo no le ha gustado nada la visita de su hermano Harry, que vive en Estados Unidos, a su padre una vez se enteró de su enfermedad. En un principio se dijo que la visita de Harry a Reino Unido era debida a motivos institucionales, aunque luego se habló de un posible intento de acercamiento a su familia en estos delicados momentos. Pero parece que su hermano, el príncipe Guillermo, tiene clara la razón de este viaje y este ha sido calculado por su hermano pequeño para quedar bien frente a los medios. Según informa el medio británico Adele East, el príncipe Guillermo solo ve un motivo de promoción y marketing tras esta visita a su padre por parte de su hermano, algo de lo que Harry ya había acusado a Guillermo en sus memorias. Spare, libro en el que sugirió que a su hermano le gusta informar a la prensa con datos que lo hacen quedar bien. La autora Ingrid Seward ha querido ahondar un poco más en la relación entre ambos hermanos, comentando a The Sun en una entrevista que el príncipe de Gales, no tiene ningún interés en hablar con Harry hasta que éste se comporte como un caballero y se disculpe por los años de grosería e insultos que ha dirigido a Guillermo y la princesa de Gales. La autora Ingrid Seward ha querido ahondar un poco más en la relación entre ambos hermanos y el príncipe de Gales. La autora Ingrid Seward ha querido ahondar un poco más en la relación entre ambos hermanos y el príncipe de Gales. La autora Ingrid Seward ha querido ahondar un poco más en la relación entre ambos hermanos y el príncipe de Gales. La autora Ingrid Seward ha querido ahondar un poco más en la relación entre ambos hermanos y el príncipe de Gales.